Aquí comienza Amarillo y Azul y hablamos de la campaña de abonados del Cádiz Club de Fútbol. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues vamos a analizar un poco lo que ha sido esta presentación de la campaña de abonados. Y, bueno, ha comenzado con la presencia del presidente, que eso ya es una muy buena noticia. Todo lo que no sea que el protagonista sea Rafael Contreras, para mí, es una muy buena noticia. Ha arrancado Vizcaino diciendo que va a dar datos básicos y el primero ya es doloroso. El primero es el kit de la cuestión del que hablaremos un poquito más adelante. No os vengáis arriba, no os calintéis, os vais a calentar seguro, es normal. Pero lo primero que ha dicho es que la tarifa se mantiene, así, de tirón, es decir, para dejarlo claro. Vamos a ver claro. Tú vas a pagar lo mismo, chulo. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que aquellas personas que renueven, pues pueden tener un descuento, dice Manuel Vizcaino, entre un 6% y más de un 20%, dependiendo de su antigüedad. Pasa a sacar pecho diciendo que cuando alguien llega a 14 años de antigüedad, llega al precio mínimo que está establecido y que no piensa mover. Que, según él, son los mismos que teníamos en segunda vez prácticamente. Otra de las cosas que ha hecho Manuel Vizcaino en su intervención es comparar los precios de los abonos de, como él ha dicho, la Liga Hipermochón, y ha comparado lo del resto de equipos con los del Cádiz, que, según él, somos de los más baratos de la categoría. Si repitieran precios Huesca, Andorra y Alcorcón, ellos tendrían abonos más baratos que el Cádiz. Claro, es importante, sobre todo, estar situado en la categoría que uno milita y saber que equipos como Andorra y Alcorcón, pues no van a poner los mismos precios seguros porque han descendido a segunda vez, Manuel. ¿Qué decir? Se mantienen los precios para menores de 21 años, menores de 24 años y menores de 14 años, cosa por la que Manuel Vizcaino también saca pecho diciendo que nunca jamás pagarán más que sus padres o abuelos. Y eso es cierto. Lo que pasa es que hay una letra pequeña, ¿no? Y esa letra pequeña es que eso se implantó por las quejas de aquellos padres y abuelos que veían que iban a tener que pagar una brutalidad para que sus futuras generaciones pudieran hacerse socios del Cádiz. Es decir, sacar pecho por una cosa que hiciste mal en su momento, pues no sé, no sé si es lo más conveniente. A continuación comienza una de mis partes favoritas de esta campaña que ha sido el spot. El spot un bastinazo. Manuel Vizcaino pulsa un botón y comienza un spot que empieza con la siguiente frase. En verdad, hijos míos, solo tenéis que creer. Y surge una pregunta. ¿Creer en qué? ¿Creer que me puedo permitir hacerme socio pagando seiscientos y pico de euros en segunda división para estar en preferencia? ¿Creer que me puedo permitir pagar mil euros por estar situado en tribuna? Son preguntas que van surgiendo, ¿verdad? ¿En qué tiene que creer el aficionado del Cádiz? ¿En qué este año quizás se van a hacer y tomar decisiones deportivas lógicas? Recordemos, seiscientos euros para alguien de preferencia, más de mil euros para una persona que se quiera ser socia en tribuna, para ver a un equipo que el año pasado, y no solo el año pasado, sino en la gran mayoría de años que ha estado en primera división, ha sido el equipo que menos dispara a la puerta de su categoría. Pues por eso, si tú quieres ver eso, ¿quieres verlo en preferencia, por ejemplo? ¿Quieres verlo en tribuna? Nada. Seiscientos y pico, mil y pico de euros. A continuación, aparece en pantalla la tata pepa diciendo si en algo creo yo es en el Cádiz. Por favor, por favor lo pido. Dejen de utilizar para sus spots a aficionados del Cádiz. Yo lo pido. No nos mezclen con su gestión. No nos mezclen. Me molesta. A mí personalmente me molesta haber a aficionados del Cádiz mezclados con cosas como esta. El spot de encima sale dos veces, porque está tan bien preparado que ha salido ya en escena, vuelve a aparecer Manuel Vizcaíno. Manuel Vizcaíno pone una cara así de desorientado que está pasando. ¿Qué ocurre? Y se apagan las luces y se vuelve a poner el mismo spot dos veces. Encima el spot va a un volumen altísimo en comparación a la rueda de prensa, porque también está tan preparado que no está ni eso cuadrado. Es decir, parece un directo de amarillo y azul. Por otra parte, el que haya podido disfrutar, porque sin duda lo ha disfrutado el spot, se habrá dado cuenta de que es un spot completamente desfasado en comparación a lo que están haciendo el resto de equipos del fútbol profesional español. Ya no digo la liga, sino el fútbol profesional. Y uno se pregunta, ¿para qué está ese maravilloso departamento de marketing e innovación? ¿Para hacer lo mismo que ha hecho el Cádiz en toda su historia? ¿Los mismos tipos de spots? ¿Para eso? ¿Para eso se está pagando a un nuevo departamento de marketing e innovación y nuevos recursos, historia y mindungui? ¿Alguien se ha molestado, por ejemplo, dentro del Cádiz en ver lo que hace el Betis o lo que hace el Valencia en su último anuncio, en la presentación de Dimitrescu? Bueno, Marcon vendría mirarse un poquito más en lo que hacen el resto de equipos, en lo que hacen bien y tratar de copiarlo. Porque si la innovación va a ir por este camino, me parece a mí que muy bien no va a acabar. Sale ya por fin a la palestra después del expo Rafael Contreras, nuestro queridísimo, nuestro amado Rafael Contreras, a, curiosamente, empezar su intervención repitiendo exactamente lo mismo que ha dicho Manuel Vizcaín. Comenta los plazos de renovación a continuación y la pregunta es, si ya lo ha dicho el presidente, ¿por qué él repite lo mismo? A continuación se añade una pantalla donde se presenta un PDF, un PDF cutre, porque no se lo puede llamar de otra manera, en la que se van viendo las flechas a los costados y a un señor con el ratón que va pasando las páginas del PDF. ¿Quieres también saber cómo se llama la presentación? Pues sí, amigo. Como socio, como aficional al Cádiz Club de Fútbol, tienes derecho a saber cómo se llama esta presentación que ha creado el Cádiz, porque también lo vas a ver por pantalla, se ve en la esquina inferior izquierda. ¿Era esto a lo que hacía referencia el Cádiz en cuanto a innovación digital? ¿La innovación digital era parecer una empresa cutre? A continuación llega el momento de Pepe Mata, ¿no? El momento mágico en el que Pepe... Bueno, mágico. En el que Pepe Mata nos cuenta, nos habla sobre matemáticas como un profesor de segundo de la ESO y cómo se aplica un porcentaje de descuento. Por último, la rueda de prensa termina con tan solo una pregunta, tan solo una, que es realizada curiosamente también, por el desmarque. Responde Manuel Vizcaíno que el club va a seguir premiando la fidelidad del abonado porque eso mantiene vivo al Cádiz Club de Fútbol en todos sus años de historia. Bien, pasemos a ver, pues, esos precios maravillosos que el Cádiz Club de Fútbol entiende que son precios lógicos para segunda división. Ahora, tribuna baja, el precio base son 1.325 euros y el precio mínimo, es decir, aquellas personas que tengan un descuento superior a ese 20%, pagarán 285 euros. En tribuna alta, el precio base es de 997,50 euros, es decir, 997,50 céntimos. Y el precio mínimo serán 200 euros. En preferencia baja, el precio base será de 840 euros y su precio mínimo 167,50. Preferencia alta, 675, precio mínimo 135. Tribuna preferencia, 930 pavinis y el precio mínimo 185. Y en fondo sur y en fondo norte, el precio base será de 450 euros con un precio mínimo de 90 euros. Está muy bien tratar de utilizar una estrategia comercial barata y cutre diciendo que tus abonos son los más baratos de segunda división o de los más baratos, pero es una absoluta mentira. Y al respecto de esto, mi reflexión es muy simple. Me parece una absoluta vergüenza. Me parece lamentable que después de la gestión realizada el año pasado donde el Cádiz desciende, porque abiertamente lo digo, se estaba mirando más hacia otro lado que hacia lo deportivo, una vez más, parece que para seguir alimentando esas otras cosas ajenas a lo deportivo, el que tiene que hacerlo es el aficionado. Y uno se cansa, porque uno es del Cádiz. Y yo voy a seguir siendo del Cádiz Club de Fútbol toda mi vida y me seguiré haciendo abonado del Cádiz Club de Fútbol toda mi vida porque forma parte de mi día a día, el Cádiz. Pero llega un momento en el que ya uno no se ve representado por nada más que el escudo. Es decir, cuando Manuel Vizcain empezó su gestión en el Cádiz Club de Fútbol en segunda B, a la que hace referencia, la gestión era bien distinta a la que está realizando ahora. Y llega un momento en el que el aficionado se cansa, tiene un hartazgo bastante grande y eso se está viendo reflejado, por ejemplo, en las redes sociales donde cualquier publicación que hace el Cádiz Club de Fútbol tiene más respuesta que retuits y likes. Por suerte para ello y por desgracia para aquellos aficionados que estoy seguro se van a ser socios haciendo un esfuerzo titánico seguramente el número de abonados no varíe. O sea, que siga siendo el mismo. Que eso no enturbia la realidad. Y es que el aficionado del Cádiz, después de lo que ha pasado el año pasado se merecía una recompensa. Una recompensa que hoy el club, una vez más, ha preferido no dar y mirar hacia otro lado. Ojalá nos veamos en un próximo vídeo hablando de algo mucho más alegre y no de una nueva, nefasta decisión de la presidencia, vicepresidencia del Cádiz Club de Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!